Nuevamente le saluda el profesor Díder Agudelo de la asignatura de costos 2 Ahora vamos a hablar de un tema fundamental Un tema que en el ciclo de actividades lo presentamos como uno de los temas claves Claves para poder trascender en las organizaciones en el tema de gestión Entonces vamos a ver los informes Como se ilustró cuando vimos el ciclo de actividades para un sistema de costos con base de costado estándar Una de las etapas más importantes corresponde al proceso de elaboración y comunicación de los informes Se pueden presentar diferentes informes No obstante se presenta la siguiente propuesta de informes para un sistema de costos de las características descritas Vamos a empezar entonces con el estado de resultados que se presenta para propósitos de la contabilidad de gestión El estado de resultados cuando se detiene un sistema de costos con base de costeo estándar Acá tenemos entonces el encabezado un sistema absorbente o total con base estándar Que también se puede denominar estado de resultados por responsabilidades o responsibility report Adoptado de las compañías multinacionales En el que se muestran las diferentes responsabilidades en términos de variaciones de costos Tenemos entonces Para la fábrica de muebles del confort Lo ocurrido de enero 1 de enero 31 fue lo siguiente Se vendieron 700 sillas ventas reales a precio de venta real Para un total de 33 millones De manera similar para las mesas para unas ventas totales de 50 millones Menos el costo estándar a las 700 sillas le aplicamos el costo unitario estándar Calculado en enero 1 para 18 millones Para un total compañía de 31 millones 107 mil Para una utilidad bruta estándar de 20 mil 426 por unidad Y de 14 millones 298 para las sillas De manera similar para las mesas para una utilidad bruta estándar total de 19 millones 193 mil 778 A esto entonces le vamos a sumar o a restar las variaciones Porque como habíamos sustentado antes Las variaciones corresponden a una mayor o menor utilidad Son desviaciones muy sensibles para la organización En la medida que impactan o afectan directamente la utilidad Entonces más o menos las variaciones de costos Acá detallamos cada una de las variaciones Usted puede ir y mirar en los análisis de variaciones que hemos realizado Identificar de dónde se obtienen y cómo se obtienen estas partidas Si tiene alguna duda Por ejemplo la variación de precio de materiales directos Que fue desfavorable Entonces va a ser una menor utilidad Por eso la traemos restando Contrario la variación de cantidad o eficiencia de materiales directos Que fue favorable Entonces va a ser mayor utilidad La traemos sumando La idea entonces es que acá se vean las distintas responsabilidades Relacionadas con la actividad productiva Acá vamos a ver reflejados unas variaciones de precio O salario O tarifa Dependiendo del elemento del costo que estemos analizando Vamos a ver unas variaciones de eficiencia En el consumo De los diferentes recursos Vamos a ver unas variaciones de presupuesto Y vamos a ver unas variaciones De la capacidad o volumen Presupuestado En función de los y fijos Cuando a la utilidad estándar Entonces le sumamos o restamos las variaciones Según como hayan sido Obtenemos la utilidad Bruta real En este caso La utilidad pasó de ser 19 millones A ser de 9 millones de pesos Luego Tenemos la utilidad bruta real Entonces seguimos Deduciendo los distintos conceptos Que van a necesitar resultados Y que son reales Entonces deducimos los gastos Gastos de ventas En este caso fletes de ventas De 2 millones 12 mil Los gastos diversos de administración y venta fijos 15 millones 600 mil Para una utilidad o pérdida operacional De 7 millones 800 mil Para el efecto Solamente vamos a analizar El estado de resultados De esta utilidad operacional Pero en adelante Los análisis Son similares En adelante Si tomamos lo no operacional Los análisis son similares A lo que vamos a hacer Para el caso De la operación De lo operacional Bien Para la contabilidad financiera Las variaciones de costos Se muestran ya sumadas Al costo de ventas Así Entonces el estado de resultados Es el que ustedes conocen Tiene la siguiente forma Estado de resultados De enero primero Las ventas Menos el costo de mercancía vendida O costo de ventas Que tiene incluidas las variaciones Para una utilidad bruta De 9 millones 811 mil Menos los gastos operacionales Gastos de ventas Gastos diversos de administración Y venta fijos Para una utilidad operacional De 7 millones 800 mil 629 Igual que para el estado de resultados De la contabilidad de gestión Pero con algunas diferencias Que vamos a precisar Más adelante Debe estar claro Que los gastos Se presentan Según su importancia relativa Esto es importante Porque esto Lo estamos haciendo Solo para efectos prácticos Esto se presenta detallado Y según la importancia relativa O la materialidad De las cifras Al comparar ambos Estados de resultados Es decir El de la contabilidad financiera Y la contabilidad de gestión Se observa Que la diferencia Radica en el detalle De la información Y en la forma De presentar Las variaciones de costos En el estado de resultados De la contabilidad de gestión Se puede observar La eficiencia El uso De la capacidad presupuestada Y la ejecución presupuestal De la actividad productiva Además Se puede identificar El aporte de utilidad bruta Que realiza cada producto A la compañía Bien Ahora vamos a hablar De la conciliación De la utilidad presupuestada Con la utilidad real Es otro informe Igualmente muy importante Para la organización En la medida En que me permite Comparar ¿Cuál era el plan? ¿A dónde se llegó? Y qué fue lo que hizo Que llegáramos al plan O que no llegáramos al plan En términos financieros Entonces Si bien Ya se conocen Las variaciones de costos Surge un interrogante Muy importante Despejar Y es si la empresa Tenía una meta de utilidad ¿Cuáles fueron Los otros factores Que no le permitieron Alcanzar dicha meta? Recordemos El estado de resultados Planificados Es decir El de enero primero El que hacemos En enero primero Y qué proyectamos Qué presupuestamos Para todo el periodo de enero Las ventas Eran presupuestadas 950 sillas A 45 mil Para un total De 42 millones Para un total Compañía Sillas y mesas De 65 millones El costo de mercancía 950 Aplicándole el costo Estándar calculado En enero primero Para 25 millones De las sillas Para 18 millones De las mesas Para un total De 43 millones Costo Mercancía vendida Para una utilidad Bruta presupuestada De 18 mil Por unidad Por unidad Por cada silla 17 millones Total de sillas 11 mil Por mesa 4 millones 936 mil Total de mesas Para un total De compañía De 22 millones 204 mil Menos los gastos Menos los gastos De fletes 1 millón 979 mil Menos los gastos Diversos de administración Y ventas Presupuestados De 14 millones 300 mil Para una utilidad Operacional De 5 millones 925 mil Es decir La compañía Esperaba Que al finalizar El periodo Obtuviera una utilidad De 5 millones 925 mil Ya en el estado De resultados Anterior Utilizado Por la contabilidad De gestión Se identificaron Las variaciones Relacionadas Con costos Por tanto Ahora vamos a identificar Las variaciones En la utilidad Originada Por los precios De venta Por el cambio En el volumen O cantidad Vendida Por el cambio En los gastos Variables Que pueden ser Fletes Comisiones Etcétera Y por el cambio En los gastos fijos Tenemos entonces El siguiente informe Conciliación De utilidad Presupuestada Con utilidad Real Para lo ocurrido En la fábrica De muebles El confort Entre enero Primero Y enero Treinta Y un La utilidad Presupuestada Fue de 5 millones 925 mil Como acabamos De recordarlo Y se presentaron Unas variaciones Veamos primero Las que ya Hemos revisado La variación Total de costos Aquí lo agrupamos Por elemento Del costo 1 millón 144 mil Que fue desfavorable La variación De mano de obra 2 millones 275 mil Que fue desfavorable La variación De SIF De 5 millones 962 mil Para un total Variaciones de costos De 9 millones 382 mil Eso significa Que de este plan 9 millones 382 mil Se fueron En variaciones De costos Un alto impacto De las variaciones De costos Se fue La utilidad Y mucho Y mucho Más De la utilidad En variaciones De costos Ahora Se presentaron Otras causas Los gastos fijos Por ejemplo Tuvieron un incremento Si se fijan En el detalle Los gastos fijos Presupuestados Frente a los gastos fijos Reales Si comparan Página 1 Y página 2 Del planteamiento Del ejercicio Van a encontrar Una variación De 1 millón 300 mil Que igualmente Se debe analizar Cuál fue el rubro De gastos Que presentó Esa variación Para identificar Las oportunidades De mejoras Y al futuro Controlar ese tipo De variaciones O presupuestar Mejor En mejores términos Si esa fue la causa Bien Y vamos acá Entonces acá Vamos a analizar Esta cifra De varias formas La otra variación Es la variación Comercial Es la variación Que se origina Por el precio Y volumen O cantidad Vendida Y la variación En gastos variables La que tiene que ver Con las ventas En este caso El precio de flete Y el volumen De ventas Correspondiente A sus fletes Al transporte De la mercancía Entonces tenemos 3 millones 10 mil 370 Y tenemos 32 mil 940 Según esto Fueron Dos variaciones Igualmente Desfavorables Para un total Variación Para un Para un Un total De Si a la Si a la Utilidad Presupuestada Le quitamos El desfase Que se generó En esa utilidad En la ejecución Vamos a tener Una utilidad Real De 7 millones 800 mil 629 Efectivamente La misma utilidad Que hemos presentado En los dos Informes Anteriores Acá tenemos 7 millones 629 mil Acá tenemos 7 millones 629 mil De esta manera Estamos llegando Entonces De la utilidad Presupuestada A la utilidad Real De la utilidad Presupuestada Sumamos O restamos Las variaciones En estos rubros Y tenemos La utilidad Real Ahora vamos a explicar Estos 3 millones 10 mil 370 Y vamos a explicar Estos 32 mil 940 Por tanto Vamos a explicar La variación Comercial Preparemos Un mejor Análisis De la variación Comercial Para identificar Las causas Y los responsables De realizar Los cambios Para el futuro La variación Comercial De la utilidad Hay una parte Que es la variación Por precio Y volumen De ventas Y hay otra parte Que es la variación En gastos Variables De ventas Que para este caso Son solo fletes Analicemos la primera Para calcular La variación Entonces identificamos Cuál es la utilidad Bruta estándar Del estado De resultado Real Y cuál es la utilidad Bruta Del estado De resultados Presupuestados En términos De cantidad En términos De valor Unitario Y en términos Totales La utilidad Bruta estándar Del estado De resultado Real Si se fijan Fueron 700 unidades Que se vendieron Realmente A una utilidad De 20.426 Para una utilidad Bruta estándar De 14.298.300 Similar Para las meses Para un total Compañía De 19.193.778 Mientras que En el presupuestado El plan Era 950 unidades Para una utilidad Bruta De 18.000 Para un total De 17 millones De manera similar Para las mesas Para una utilidad Bruta Presupuestada De 22 Al comparar Los 19 millones Del real Menos los 22 millones Encontramos una diferencia De 3.010.370 Eso significa Que si esto era Lo previsto Y esto fue lo real Tenemos una variación Desfavorable De precio Y volumen De ventas De 3.010.370 Y ahí está explicada La cifra presentada En el informe anterior Los 3.010.370 Bien Pero esa cifra Está conformada A su vez Por dos variaciones Una variación De precio Y una variación De volumen De ventas La variación De precio De venta Se calcula Con las mismas Fórmulas Que vimos Para las variaciones De costos variables Es decir Que la variación De precio Va a ser igual Al precio real Menos el precio Estándar Por la cantidad Real En este caso El precio real Se va a tomar Como la utilidad Bruta Unitaria En este caso 20.426 Y el precio Estándar Se va a tomar Como la utilidad Bruta Presupuestada 18.176 Esto menos esto Por la cantidad Real Por 700 Va a corresponder A la variación De precio De venta 1.575 1.566 Y 3.142.000 Veamos Como fue Esta variación Esperábamos Tener una Utilidad De 18.176 Y obtuvimos Una utilidad De 20.426 Equivale A un precio Mayor Porque ambas Cifras Se está Deduciendo El mismo Costo Estándar Eso significa Que si Vendimos A un precio Mayor Esta variación Va a ser Una variación Favorable Claro No es lo mismo La variación En compras Que en ventas Si yo vendo A un precio Mayor Voy a recibir Mayor ingreso Y por lo tanto Mayor utilidad En este caso 3.142.000 Una variación Favorable Miremos ahora La variación De volumen De ventas Variación De cantidad De volumen Vendido Con la misma Fórmula Cantidad Real 700 Menos Cantidad Estándar O presupuestada En este caso 9.50 Es una variación Desfavorable De 250 El plan Era vender 950 Y 2700 Tuve un desfase Desfavorable De 250 Al que le aplicamos Un precio Standard Es decir 18.176 Y tenemos Menos 4.544.036 De manera Similar Para la mesa Para tener Una variación Total De 6.151.370 Desfavorable El neto Si sumamos Estos dos Llegamos A la misma Cifra Que habíamos Justificado La diferencia De estas dos Cifras De 3.010.370 Si la mayor Fue la desfavorable Entonces el neto Va a ser Desfavorable De manera Similar Se analizan Los gastos Variables Tenemos un gasto Variable Real Tomado El estado Resultado Real Y un gasto Variable Tomado El estado Resultados Presupuestado Con las mismas Cantidades De manera Similar Hallamos La variación De precio Y la variación De cantidad De volumen De ventas La variación De precio En este caso Significa Que fue Una variación Desfavorable Ya que El precio Presupuestado Del flete Era 1.350 Por silla Transportada Y nos costó Realmente 1.890 Aplicado A la cantidad Real De sillas Transportadas A 700 Son 378.000 Similar Para las mesas Total 597.000 Desfavorable Y la variación De volumen De ventas Pues si Transportamos Menos Cantidad El plan Era 950 Y transportamos Menos 700 Pues vamos A incurrir En un menor Gasto O costo De fletes En este caso Para 337.500 226.800 Y para un total De 564.300 Favorable Al sumar Fíjese Que también Podemos sumar Por producto Entonces aquí Al sumar En gastos Tenemos un neto De 40.500 Desfavorable Acá tenemos Un neto De 7.560 Favorable Y un neto Total De 32.940 Desfavorable Para un total Variación Comercial Decimos Variación Comercial Porque está Relacionado Directamente Con las ventas Los volúmenes De ventas De Por producto Sumamos Los 2.969 Y restamos La variación Que esto es Variación En ingresos Y esto es Variación En costos O gastos Para 3.900.000 Menos 41 Menos Menos 7.560 Para menos 337 Y de manera Similar Con el total Para un total De variación De 3.043.310 Que es la variación Que estábamos Presentando acá 3.043.310 Bien La variación De precio Relacionada Con los ingresos También se puede Calcular Con el precio De venta De cada producto Y va a dar lo mismo Realice la prueba Para la silla En la que el precio De venta real Fue de 47.250 Por unidad Y el precio De venta Estándar O presupuestado De 45.000 Por unidad La utilidad Da igual Porque se está Restando a ambos Precios El mismo Costo Estándar Para obtener La utilidad Bruta Estándar Real Y presupuestada Respectivamente En un informe Adicional Se presentan Las causas De las variaciones Agrupadas Por responsabilidades Pero recuerden Deben estar Acompañadas Del análisis Y las recomendaciones Que se deben llevar a cabo Para que lo que estuvo Bien hecho Se vuelva estructural Es decir Que se siga presentando Y por otro lado Lo que no se hizo bien Presentar los planes O proyectos Que permitan Establecer Acciones Correctivas Es decir Que impacten No solo El corto plazo Sino también El largo plazo Recuerde Que se deben Identificar Las causas Raíz No se debe Confundir Una consecuencia Con una causa Por lo tanto El análisis Causa Efecto Es fundamental Para poder Impactar Realmente La organización En el futuro Y la generación De rentabilidad Entonces tenemos Un modelo De muchas posibilidades Tenemos un modelo Una propuesta De informe De oportunidades De mejora Este informe Nos focaliza En el futuro Porque lo que estamos Buscando Es impactar El futuro Más allá De buscar Responsables Que también Tienen ese enfoque Porque también Tienen el enfoque De control Pero más allá De eso El enfoque principal Debe ser el enfoque De mejora Futura Veamos entonces Algunos ejemplos Para la variación De precio De materiales directos Que fue desfavorable De un millón Doscientos mil La causa principal O el incremento Del precio De proveedores Del exterior Y el precio Del producto interno No permite Un incremento Es decir Que se incrementa La materia prima Pero no podemos Incrementar El precio de venta Ya que la competencia Está integrada Verticalmente Y produce Su propia materia prima Entonces a ellos Que producen Su materia prima Internamente No les están afectando Los precios Del exterior Como si nos están Afectando a nosotros A la compañía nuestra O en análisis Tenemos una columna Para identificar Si la variación Es controlable En el corto plazo Decimos que esta variación Es controlable En el corto plazo Acciones de mejora Ya se intentó Renegociar con proveedores Se recomendó Buscar nuevos proveedores Para lo cual Se solicita Apropiación presupuestal Para viajar A dos ferias internacionales Si anexa Evaluación financiera ¿De dónde surge esto? De los análisis De causas Y de las reuniones O diferentes comités Que hay que conformar Comités que bien Podrían llamarse Comités de mejoramiento Para identificar Precisamente En relación Con lo que sucedió Cómo volver Estructurar lo bueno Y cómo corregir Lo que no fue tan bueno O lo que fue desfavorable O está impactando La utilidad Responsables Se identifica ¿Cuáles son los responsables? En este caso Se identifica Que los responsables Van a ser El área de compras Y la gerencia Recuerde que esto Es un ejemplo Esto puede variar Dependiendo de la compañía Es un ejemplo De la manera Como se debe llegar A los análisis Y la calidad De información Que estamos generando Con esto Es decir Cómo la información Que hemos visto Hacia atrás La convertimos En conocimiento Y cómo la ponemos Al servicio De la compañía Para mejorar E impactar Significativamente Los resultados financieros Y toda su estructura financiera De manera similar Acá tenemos Otro ejemplo Relacionado con la cantidad O eficiencia De materiales directos Tenemos otro ejemplo De cantidad O eficiencia De mano de obra directa Usted los puede observar La idea Es que el total Debe sumar Las partidas Que consignen La utilidad presupuestada Con la utilidad real Es decir Que aquí se van a explicar Todas las desviaciones Que se presentaron Frente a lo planificado Recuerde que esto Acá debemos aplicar El mismo análisis De pareto Hay unos temas Que van a ser Más importantes Que otros Y no se puede llegar Al máximo detalle En una compañía De gran tamaño No podemos llegar Al máximo detalle Por lo tanto Una manera de focalizarnos Es con el análisis De pareto Que hemos visto O que hemos referenciado En el aula de clases Continúa este informe Termina este informe En sus notas Con análisis similares Tenga en cuenta Que la variación De volumen de ventas No fue responsabilidad Del área comercial Ya que esta área Cumplió Y llevó pedidos Por toda la cantidad De ventas planificadas Por tanto Esta responsabilidad Fue interna Y la causa principal Para el ejemplo Fue la ineficiencia Del personal Lo que significa Que el área responsable Fue producción Y talento humano Quienes eran responsables De asegurar Esa causa Que ya mencionamos Y que puedo observar Arriba en el cuadro Observe que En este caso El responsable Debe estar más orientado A la solución Que a la desviación Del plan Es decir Que debe ser un esquema Que permita generar Conocimiento Para el futuro Más que un sistema Para hacer control Y sancionar La actuación Del pasado Hay que buscar Premiar Más que sancionar Lógicamente Depende la estructura Y la cultura Organizacional Porque hay organizaciones Que están más orientadas Al control Mientras que hay organizaciones Que considero Es el deber ser Deben estar más orientadas A la mejora Y al futuro El pasado pasado Lo que podemos gestionar Es el futuro Premiemos Generemos las condiciones Para que el futuro Sea cada vez mejor Con un sistema De mejora continua Como el que hemos propuesto En el ciclo De actividades Para un sistema De costos Con base De costeo estándar Acá tenemos Entonces La finalización Del ejercicio En clase Para la aplicación De costos estándar Hasta una nueva oportunidad Que estén muy bien Éxitos a todos De costos